Gracias a Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, uno de los curas más brillantes que ha venido a la República Dominicana, que han venido muchos curas buenos, pero uno de los más brillantes ha sido el padre José Luis Alemán, ya ha fallecido en el 2007 o 2008, economista, doctor en economía, egresado de una universidad, la Universidad de Frankfurt, Alemania, en economía, nacido en México, José Luis Alemán Dupoy, se llamaba el padre José Luis Alemán. Pero sobre todo, lo que corona todo esto es que era jesuista. Los jesuistas son la gente más brillante que tiene la Iglesia Católica, son todos intelectuales. La compañía de Jesús que nace en el siglo XVI, si mi memoria no me falla, para enfrentar a los templarios y finalmente terminaron estando de acuerdo con los requerimientos de los templarios. Pero bueno, eso es historia de otro, yo imagino que Fran Tejada conoció, me imagino, no, yo sé que Fran Tejada conoció bastante bien al padre José Luis Alemán. El padre José Luis Alemán tenía una frase, Carolina, que decía, por fe yo creo en Dios, lo demás dame datos. O sea, no crea todo lo que te dicen, no crea todo lo que tú oyes, busca datos. Por eso él decía eso, por fe yo creo en Dios, lo demás dame datos. Entonces, eso viene a cuento porque hay una noticia que conmovió a mucha gente y provocó muchas opiniones estúpidas a veces acerca de una niña que apuñaló a otra con 14 o 15 puñaladas. No sé si recuerda el dato, Carolina, la información. En una escuela, sí, 14 años, 15 años, apuñaló a una de 16, le dio 14 puñaladas. La madre sale pidiendo una especie de ayuda y tratando de evitar que la sigan victimizando, le sigan victimizando a su hija, que fue la que apuñaló a la otra, producto de lo que está pasando. Fíjense, como penalista, yo sé que detrás de todo hecho punible, detrás de todo hecho contrario a la ley penal hay una historia. Detrás de todo individuo que comete un delito hay una historia que contar. Miren, esa muchachita, según la información que tenemos, viene de un hogar disfuncional. Padre fallecido, madre que tuvo que pagar para que se la cuidaran porque ella no podía, porque ella trabajaba. Y esa muchachita se crió con su tía y la madre le pagaba a la tía para que se la cuidara. Esa niña se ha desarrollado en un ambiente de inestabilidad familiar originado por un hogar disfuncional, monoparental, donde estuvo mucho tiempo al cuidado de una tía, que probablemente esa tía tenía otros compromisos, tenía otros hijos y tenía que dedicarle tiempo también a sus otros hijos. La niña hace apenas tres años que está viviendo con su mamá, pero hay otro tema que sale a relucir ahora, y es que la niña tiene una preferencia sexual diferente al común denominador. No es heterosexual, sino es lesbiana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con eso? Que la presión, las críticas, el bullying que le han hecho en la escuela, aunque la escuela lo niega, pero yo me imagino que en medio de esa situación, pues indudablemente que le hacían bullying. Y mucha gente o muchas muchachas no querían acercarse a ella por su inclinación. Entonces, todas estas cosas son cosas que los maestros, primero los padres, primero los padres, y segundo, los maestros deben ver. O sea, siempre que hay un hecho de esta naturaleza, un hecho grave que hace que la gente se desgarre las vestiduras, tiene necesariamente que pedir datos. No crea por fe, no crea como el que cree por fe en Dios, como decía el padre José Luis Alemán. Busque los datos, analice la información, y llegue a las conclusiones que esa información le provocan. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Un muchacho con orientación sexual diferente al común denominador no significa ni que sea malo, ni significa que sea especial, ni significa que sea un fenómeno que esté dañado. No significa nada de eso. Eso es algo que los padres debemos de manejar con sobrada inteligencia. Porque, en definitiva, no hacerlo podríamos estar poniendo en riesgo a nuestros hijos de una situación mucho peor en el futuro. Hay que aprender de la realidad. Señores, la realidad actual es que el tema de la preferencia social sexual ya no es lo que era en la época en que nosotros nos criamos. Los homosexuales de la época en que nosotros nos criamos eran individuos que uno se imaginaba que lo eran, algunos ni siquiera sabíamos que lo eran o teníamos idea de que pudieran serlo, y lo eran, y nunca salían del clóset. Yo creo que ahora ya ni clóset hay para meterlo adentro. Sí, porque antes era así. Antes un tipo que salía del clóset fue una cosa extraña, sumamente rara. Ahora no. Ahora eso es normal. Y yo creo que en cada hogar dominicano hay uno. producto de cómo la mentalidad se ha venido desarrollando, producto de cómo la gente ha venido viendo el tema de la preferencia sexual. Óigame, yo tuve una experiencia en México en el 2007 o 2008, yo estuve en México en una actividad en representación de la República Dominicana, en una actividad de la Procuraduría General de la República, pero en México. Estábamos presentando, estábamos en un seminario donde cada participante debía de presentar la metodología que se estaba utilizando para la aplicación del Código Procesal Penal que ya se estaba aplicando en toda Latinoamérica. En México había su dificultad y México quería recibir la orientación, digamos, la impronta de cada nación de cómo se estaba desarrollando la aplicación del Código. Yo tuve que preparar una conferencia para presentar de cómo se desarrollaba, cuáles eran las críticas, qué era lo que se decía, todos los mitos alrededor del Código que coincidió con la gran mayoría de Latinoamérica. Pero bueno, la cuestión es que terminó la semana y el fin de semana lo teníamos libre y yo decidí quedarme en Ciudad México. Algunos de mis compañeros se fueron a otros puntos y yo decidí quedarme en Ciudad México y quedarme en el hotel que estaba en la Avenida Reforma, que es la avenida más famosa porque sale en toda la película mexicana sale la Avenida Reforma, a menos que no sea de vaquero y ya es otra cosa. Pero estaba, me acuerdo, en un hotel Holiday Inn, estaba hospedado, que estaba frente a frente al edificio de la Procuraduría General de la República en México. Y ese domingo me levanto tarde, como es del desrigor, un domingo, ¿verdad? Y cuando, después del desayuno, que salgo a la calle, me encuentro a boca de jarro con el desfile del orgullo gay. Oye, te voy a decir algo, yo no había tenido nunca la experiencia de ver esa actividad. Óyeme, es una cosa increíble, las ropas, los vestuarios, a veces actitudes promiscuas, de todo, de todo, absolutamente de todo y yo me quedé pasmado mirando aquello. Tanto es así que yo seguí el desfile. Yo le caí atrás y yo tengo que ver esto y hice fotos y toda la cosa. Entonces, yo decía, yo me preguntaba a mí mismo, eso no se veía, digo, eso no se ve en mi país. Claro, ya aquí lo están haciendo, en ese momento no, pero ya lo están haciendo. Y les voy a decir algo, en Venezuela es una locura, todavía peor. Ok, dice el chamo que hasta Ricky Martin fue y cantó en la tarima un día del desfile del orgullo. Y me dicen que vieron a Maduro disfrazado. No, estoy equivocado. Retiro lo dicho entonces. Parece que me dieron un dato que no era. Bueno, miren, ¿a dónde es que quiero llegar con esto? Yo realmente a dónde quiero llegar con esto es que cuando usted tenga un muchacho, una muchacha con una preferencia sexual diferente a la que usted conoce que la heterosexualidad. Eso hay que trabajarlo, eso no se puede dejar al azar ni hacerse el chivo loco, ni mucho menos. Acérquese a su hijo, háblele. No, no apartarlo, apartarlo, botarlo de la casa, darle de patada, es peor. Exactamente, o sea, y además hay necesariamente que entender que independientemente de todo sigue siendo tu hijo. Así es. Independientemente de todo. Usted podría estar creando una situación terrible como, y prueba de ello es el caso de esta chica que hemos, con la que comencé, el caso de esta chica con lo que comencé, una menor de 14 o 15 años que le da 14 puñaladas a otra, producto de el bullying, producto de la presión, producto de un mal manejo de su situación social, sobre todo el tema de su sexualidad. Hay que entender que nosotros somos padres desde el primer momento en que nos comprometimos a engendrar un muchacho y la madre a parirlo, somos padres y esa es una obligación que llevaremos hasta el día que tengamos que bajar al cadalso. Por eso, en toda circunstancia de los hijos, usted tiene que actuar como padre, padre inteligente, padre capaz de enfrentar las peores situaciones producto de que tus hijos están envueltos en ellas y usted tiene que saber cómo salir de eso. Eso es indudablemente lo más importante, sobre todo esa responsabilidad que se tiene como padre. Muy bien, gracias, amado.